Para promover la responsabilidad en el manejo de sus finanzas, jóvenes entre 15 y 17 años podrán tener instrumentos financieros con la iniciativa presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue regulada por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los beneficiarios del programa serían cerca de 4 millones de jóvenes que estudian el nivel medio superior, alrededor de 180 mil son de Yucatán. La reforma legal busca facilitar a los jóvenes menores de 18 años el acceso al sistema financiero a través de algún tipo de cuenta bancaria. Podrían obtener el beneficio a recibir becas de gobierno o salarios. Las cuentas estarán limitadas a recibir un monto por 18 mil pesos al mes y se les permitirá pagar cualquier tipo de bien y servicio, incluso por medios electrónicos. Sin embargo, no podrán adquirir ningún tipo de préstamo. Además, los padres de familia tendrán acceso a las cuentas de sus hijos para consultar movimientos y evitar gastos innecesarios. Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tres de la tarde con Lib de Nojera.